Bien, pues venimos con otro ejercicio más, en este caso tenemos que desarrollar un algoritmo que le damos un número y nos lo tiene que dar la vuelta y lo tiene que poner del revés, tratándolo como número, no como un array en el que introducimos los datos en diferentes posiciones, ni como una cadena de texto para darle la vuelta ni trampas de esas, tratándolo como número, ¿ok?, que desarrolles un poco la capacidad de generar algoritmos. Este va a ser muy interesante cuando lo veamos de forma recursiva en el futuro, así que bueno, si ya le quieres ir entrando, pues tú mismo, estaría genial, pero vamos a ver cómo se hace. Pues vamos a preguntar aquí, bueno, no, para ahorrarnos el trabajo, en vez de preguntarlo al usuario, directamente vamos a crearnos aquí una variable que sea número, y aquí le metemos el número que nosotros queramos, le vamos a meter así este número, por ejemplo, cualquier número, ¿no? Y ahora hacemos lo siguiente, vamos a ver cómo lo haríamos al revés, vamos a decir lo siguiente, vamos a poner que mientras que el número sea mayor o igual que 10, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrar por pantalla el resultado, perdón, vamos a mostrar por pantalla un número que va a ser el resultado del resto de dividir el número entre 10, si esto no lo entiendes, ahora te lo explico, y después pues dividimos el número entre sí mismo por 10, es decir, divido entre 10, voy a poner esto así como para que lo vean ustedes mejor, divido entre 10 y el resto será este, pues eso es lo que muestro, después elimino este número, dividiéndolo entre 10, lo divido así mismo entre 10, y hago así sucesivamente, de forma, que al final, me mostrará este número, lo que me estoy dando cuenta, lo que me estoy dando cuenta, es que este número entonces, el primero no lo va a mostrar, el primero no lo va a mostrar, van a ver, lo lanzo, y vieron, como está al revés, 4, 5, 3, 1, 9, 8, 6, pero el 4 no lo mostró, entonces tendríamos que haberlo hecho, aquí tendríamos que volver a poner el pin de f del número, por eso vamos a intentar hacerlo del siguiente modo, con un do while, y ahí, no, con un do while tampoco, con un do while tampoco, me estaba equivocando, entonces es simplemente, que aquí, de nuevo, hay que volver a imprimir, el número que nos queda, y ahí ya estaría completo, ey, me da un error de compilación, me da un error de compilación, y que es lo que está pasando aquí, señoras y señores, ah, por supuesto, las llaves, que las borré, ahora ya así, funciona bien, bueno, y esto, no importa el número que pusiéramos, pues ahí, ustedes lo ven, que lo invierte totalmente, ahí pueden compararlo, bien, pues ya está, esto es todo, la inversión del número, pero lo bueno será cuando lo hagamos de forma recursiva, ok, pero si esto te ha costado trabajo, este general, este algoritmo, te ha costado trabajo, no has sabido muy bien cómo hacerlo, pues aún tienes que hacer ejercicios más básicos, pues ya está, eso es todo, avanzamos y dale like. ¡Gracias!